Hoy el directo trata de asustarme, porque voy a activar los comandos de voz, para que me asustéis. Tengo aquí lo de las pulsaciones, por eso estaba antes, no es que me estuviera cogiendo la grasa del cuerpo, no. Voy a enseñar lo que tengo, vale, en el pecho. Este es como para medir las pulsaciones, una cinta. A ver, espira y suspira, a ver, vamos a respirar. Vamos a intentar calmar las pulsaciones, vamos a bajarlas. ¡Ojo que funciona! ¡Hemos bajado a menos de 70! A ver, espérate, voy a respirar. Creo que tenemos los comandos, vale, probad algún comando, por fa. ¡Qué mal rollo de juego, tío! ¿Para qué estoy jugando a esto? Comienza. ¡Calla, calla! No, 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 me estoy poniendo nervioso, ¿cómo se jugaba a esto? ¿No había linterna o algo? Aquí. ¿Cuántos peluches son? ¡Eh, ahí hay uno, se está moviendo! Dos de la mañana, creo que es hasta las seis, ¿no? Facilito, esto es muy fácil. ¿No hay mortadela por aquí? Una moneda. ¡Uy! Este me está mirando, fijamente. Vale, este está aquí, el oso está aquí. He perdido a uno, ¿eh? Al pollo. ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Está aquí, enfrente de la puerta, ¿eh? ¡Cierra, cierra! Está aquí, el pollo. Vale, ¿cómo hago que se vayan? No me puedo asomar, no me puedo asomar. Están arañando la puerta, tío. 23% de energía, las cinco de la mañana. Aguanta, aguanta, aguanta. Vale, ¿este se ha ido? ¡No se ha ido, no se ha ido, no se ha ido! ¡Oh! ¡Superada! ¡Ostras! ¿Y ese bicho? ¡Ostras, qué bicho más raro! Ese es otro peluche nuevo. ¡Uy, mira! ¡Qué gracioso! ¿Esto qué es? Play Audio. ¿Cómo que es ahí? No lo habré llamado, ¿no? ¿Qué cojones ha sido eso? ¡No veo nada! ¡No veo nada! No entiendo, no entiendo, no entiendo qué tengo que... Vale, no sé qué tengo que hacer. ¿Y cómo cierro las puertas? ¡Close, close the door! ¡Close the door! Estoy escuchando algo, estoy escuchando algo. Creo que se ha metido aquí, ¿eh? Vale, ya entiendo cómo funciona. Si en la cámara me aparece el ojo ese, me estropea... O el audio, o la ventilación, o la... La ventilación no sé para qué. Ah, la ventilación es esto. A ver... ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Uy, está aquí, está aquí! Está aquí. Vale, está aquí, a la derecha. Error de vídeo. Me acaba de estropear el vídeo. Y... ¡Ostras, ostras! Me va a fatal el juego, ¿eh? ¡Ostras! Me ha estropeado el vídeo y de repente me va muy mal el juego. ¿Dónde está? ¡Lo estoy escuchando! Las seis de la mañana. Había uno que era de montar robots. Este, este, este. El de montar robots. El de piezas de mantenimiento. Me ha dicho que le quite, con cuidado, la gorra de la boca. A ver... Por favor, no me asustes. No me asustes, que estoy muy tranquilo ahora mismo. Por favor. Dale otro tirón. Uf. ¿Ok? Tiene dos bocas. Hay una boquita chica adentro, mira. Venga. Ok. Now place the hat in the lost and found bin on your right. Objetos perdidos. Cuidado. Uh, uh. Freddy's chest cavity is now open. Remove the child's watch and place it in the lost and found bin. Vale. Una. Dos. Dos. Y... Lo tiro aquí, ¿no? Vale. La, la caja... Ay, cuidado, cuidado con esos sustitos. Esto es la caja de música, ¿no? Vale. Creo que ahora... Ahora. Ah, mira, aquí hay un montón. Vale, el zapato, el zapato. Bueno, por ahora es muy fácil, ¿no? No me hace nada. Vale, pero... Tiene que ser otra, ¿no? Que esté en verde. No la que está en roja, ¿no? ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Wow! ¡Me ha mentido! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Yo lo he hecho bien, ¿no? Se me ha salido el cocoro. Vale, vamos a devolverle esto. ¡Oh! ¡Ah, sí, sin querer! Ok, 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 ok. Yo te pongo... ¡Ah! ¡Que no! ¡Que se resbalan! ¿Qué haces? ¡Pero, ¿por qué se resbalan? ¿Qué haces? ¡Que me va a comer! ¡Pero, ¿qué haces? ¡Pero, ¿qué pasa? ¡Ah! ¿Cómo? Ah, más lento. Ok. Por favor. ¡Ah! Ok. Ok. ¡Ah! Este creo que es el de la cama, ¿no? Este no lo he jugado nunca. ¿Cómo activa la linterna? ¡Ah! Este está guapísimo. Espérate, ¿que podría estar allí? Oye, ¿me puedo asomar por aquí, por la casa? ¡Ah! No, no, no me gusta. No me gusta esto. No me gusta. ¡Joder! No me mola esto. ¡Ah! 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 ¿Por qué me asusto? ¡Si es lo mismo de antes! ¡Ah! ¡Que puedo cerrar la puerta! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ok. Que puedo cerrar la puerta para que no entre el grande. ¡Ah! ¡Pero, tío! ¡Deja de asustarme! ¡Eh! ¡Uy, el armario! ¡Eso no me lo esperaba, eh! No sabía que estaba allí el grande metido. Me voy a quedar sin corazón. Pero bueno, yo creo que no hemos superado los 120... Las 120 pulsaciones, ¿no? ¿O alguna vez la he superado? Bit, gracias por el apoyo. Me ha gustado esa palabra. Bit, gracias. Ah, vamos a... Bit, asustarnos. ¿Qué le pasa? ¡Mira las patitas! ¡No tiene patas! ¡Ah, no! Sí, que están aquí abajo. Tengo que meterle los fusibles, ¿no? Que están en el 1. ¿Cuál? ¿El verde? A ver. Verde, rojo, verde, rojo. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ha desaparecido! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Que ha tardado mucho, ¿no? Este juego se llama Crawl Space. Y es un juego gratuito, ¿vale? Podéis descargarlo en vuestras quests. Vale, os hago un resumen de lo que está diciendo este hombre. Me está diciendo que hay un trabajo disponible. El trabajo es ir a una casa encantada y recuperar unas muñecas. ¿Qué pasa? Que las muñecas estas, pues... ¡Pues son diabólicas! Y yo acepto el trabajo porque me falta dinero y solo puedo comer mortadela de mala calidad. Puse de dordo, estar de verdad... Ok. ¡Y esta mano tan grande! ¿Qué es esto? ¡Cacho de mano para dar anestesia, eh! ¡Buena mano esta! ¡Pah! Vamos a mirar los muñecos. ¡Uh! ¡Qué más rollo de gira! ¡Qué muñeco! ¡Ay! ¡No puedo cogerlo, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ha movido uno! ¡Se ha movido la muñeca esa! ¡Se ha movido el de los pelos raros! ¡Me voy a meter ahí debajo! ¡Me voy a meter ahí debajo! ¡Me voy a meter aquí debajo! ¡Aquí empieza lo bueno! Estamos debajo de la casa y tenemos que arrastrarnos moviendo las manos así. ¡Dios! ¡Qué claustrofóbico! ¡Ostras! Tenemos que buscar las muñecas que están por aquí. Mira, ahí hay una. Y ahora me la guardo, la cojo y me la guardo en la mochila. ¡Uh! Esto es muy claustrofóbico. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tío! Esto es súper claustrofóbico. Esto es pequeño. Muy estrecho. ¡Wow! Ya está. Ya no sé para dónde ir. Sigamos gateando. Me he perdido completamente. Ahora no sé dónde está la salida. Ahí debajo hay un bicho que te persigue. Y tú tienes que ir gateando y el bicho va detrás tuya. Pero es que no. La muñeca se ha quedado ahí pillada, tío. Vamos a jugar al segundo porque han hecho un segundo juego. Dice que me va a enseñar algunas imágenes y que no me distraiga. Que me centre en las imágenes. Que... Que mamón. Pero si... ¡Hostia! ¡Menudas imágenes! ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Vale? Pues bueno, por ahora imágenes normales, ¿no? Las que yo pongo en casa. ¡Uy! Vamos a meternos aquí dentro. ¡Ahí! ¡Oh, vale! Ahora vamos con linterna y con batería. ¡Que es esto! ¡Todo largo! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¿Hola? Aquí no hay ningún monstruo, ¿no? ¡Mamma mía! ¡Oh! ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Que se está moviendo, eh! ¡Que viene por... ¡Que viene por mí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eh! ¡Eh! Lo que pasa es que, claro, ahora yo me he perdido. ¡Eh! ¡Ahí hay algo! ¡Ok! ¡Estoy completamente perdido! ¡Ah! ¡Que tengo un mapa! ¡Es verdad! ¡Tengo un mapa aquí! ¡Soy tonto! Oye, ¿aparece el bicho aquí? ¡No! Ahora, por aquí... ¿Qué ha pasado? ¿Que me he quedado sin batería? Me he quedado sin batería, no veo nada, no veo nada. Vale, no veo nada. No sé para dónde ir. ¡Estoy escuchando algo! ¡Mira el bicho! ¡Mira el bicho! ¡Oh! ¡Oye, que aquí hay titanes! ¿What? ¡Respawnea que se cuela el titán! ¿Qué haces? ¡Ojo! ¡Cojo que viene! ¡Corre, Virto! ¡Hostia, cómo corre! ¡Me camuflo la hierba! ¡Me camuflo! ¡Me camuflo! ¡No me ve! ¡Estoy agachado! ¡No me ve! ¡Estoy escondido! ¡Estoy escondido! ¡Hostia, vaya patada! ¡Que no soy un balón de fútbol! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Me está chutando, tío! ¡Chuta, chuta! ¡Pum! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡No me comes! ¡No me comes! ¡No me comes! ¡No me comes! ¡No! ¡Mira el calvo! ¡Mira el calvo cómo baila!